Un amplio despliegue policial dispuso la décima zona de Carabineros Los Lagos en toda la región en el marco de servicios preventivos que se desarrollan a nivel nacional con la participación de personal de dotación de las prefecturas de Osono, Yanquihu y Chiloé. Los controles preventivos consideran la participación de personal de carabineros de dotación de unidades especializadas como las secciones de Investigaciones Policiales, Subcomisaría de Fuerzas Especiales, Escuadrón, Centauro, Gope y Sección OS7, al igual que unidades y destacamento dependiente de las tres prefecturas en los sectores o barrios identificados como vulnerables o de mayor índice de derechos delictuales en las diferentes ciudades. Según los antecedentes entregados por la décima zona de Carabineros, a nivel regional en los últimos operativos realizados se han registrado personas detenidas por diferentes causas como inflexión a la ley de drogas, órdenes de aprehensión pendientes, conducir bajo la influencia del alcohol o estado de hebridad y desórdenes. También se han cursado denuncias e infracciones por diferentes motivos en las prefecturas de Yanquihu, Osono y Chiloé. Controles y fiscalizaciones distribuidos en controles de identidad, controles vehiculares, fiscalización de locales de alcoholes, locales comerciales, entidades bancarias, como también a servicentros. La décima zona de Carabineros informó a Innoticias que este fin de semana continuará su labor fiscalizadora, impulsando servicios y patrullajes preventivos en toda la región de Los Lagos, con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.